muy buenas familias doy la bienvenida al nuevo canal óptimo din el ranchero hemos elegido este nombre gracias a una colaboración de un montón de sugerencias de nombres que me habéis dado al final creo que el más bonito era el ranchero no podía faltar y creo que es algo que me hace mucha ilusión y vamos a ver aquí en este canal muchas cositas ya sabéis que hemos tenido problemillas con el otro canal hemos estado dos semanitas sin poder subir contenido y aquí igualmente vamos a tener vídeo diario y si en el otro canal o en este canal tengo algún problema tenemos el otro también vale así que vamos a empezar de la mejor manera posible con rusos reaccionan y dice cosas súper normales en méxico que jamás encontrarás en rusia pero creo que puede ser muy gracioso el además explicar si en españa también se encuentra o no se encuentra creo que puede ser bastante chulo vale le vamos a rizar el rizo y vamos a ver si cosas normales en méxico que no están en rusia están o no están en españa así que vemos ya a nuestro amigo por aquí flipando con la cerveza que creo que se lo va a pasar muy bien me encanta la salsa y estos tipos de chile no existen en rusia chilaquiles verdes dios pero bueno ir tranquilamente a pasear por las calles de méxico tecate tecate es mi amor amigos vamos a prepararnos como ustedes pueden ver por aquí vamos a visitar un supermercado muy muy grande si yo creo que es un supermercado muy muy popular en méxico se llama walmart aquí vamos a ver todos los productos que venden en méxico vamos a comparar con los productos que venden en rusia y estoy seguro que vamos a encontrar muchísimos nuevos productos y quiero ver mucho los productos típicos mexicanos que venden en los supermercados y hemos visto un vídeo sobre supermercado mexicano pero ahora vamos a decir nuestra propia opinión con nuestra propia experiencia y han ido ya el supermercado de lujo no no podemos ver que hay muchísimos electrodomésticos y por otro lado venden decoraciones para hogar esto es parecido aquí a españa esto es parecido a españa la distribución es un mundo de refrescos y mira se puede ver que están ubicados muy bien por los colores aquí son verdes aquí también verdes pero un poco azules naranjas rojos y de todos los colores no me había dado cuenta está ordenado por colores vimos unas decoraciones en un restaurante de este squirt también vimos en un vídeo pero es muy curioso nombre amigos y además yo veo aquí muchos yo creo que de dos litros es muy muy grandes botellas hemos probado algunos sabores de jarritos pero aquí se puede ver que aquí hay de tamarindo que nos regalaron los suscriptores hemos probado y es muy muy rico además de mandarina sabor tutti frutti es de diferentes el tutti frutti es muy típico aquí amigos son grandes yo vi solo una batalla de vidrio y nada más y además aquí se venden doctor paper en rusia es muy difícil de encontrar porque como yo sé es la marca bélgica y por sanciones muchos productos europeos aquí no hay especialmente estadounidenses no se pueden encontrar en nuestros supermercados amigos y yo pensaba que terminamos con los refrescos pero por otro lado se venden muchísimos más refrescos aquí todos tipos de coca-cola y vamos a ver si encontramos algún sabor de coca-cola especial porque a mí en personal me encanta el sabor de cherry de cereza vamos estaba pensando que está de moda ahora el cherry el de vainilla encuentro un sabor que no tenemos en rusia que la veo por ahí no vanilla con vainilla amigos por primera vez veo este sabor en rusia no tenemos además y además mirad qué tamaño tienen estas botellas tan chiquitas en rusia de 355 tenemos solo en latas pero de botella de plástico aquí hay lata de un litro y de dos litros aquí esta botella así tan pequeñita no hay en los bares las de cristal la de toda la vida los tarras de cristal no tenemos un litro medio litro y 330 de lata amigos encontramos tejín tan grande de este tamaño dios forma curiosa para ese sombrero pero tiene la forma para echar limón luego tejín y hacer micheladas mira eso está buenísimo encontramos un parte de rusia en méxico y claro que es vodka o son negros licor de vodka tamarindo es busca tamarindo aquí no hay ojalá hubiera muy famosa en rusia pero creo que aquí el precio es un poco más caro pero también se puede entender por qué transportar desde rusia hasta aquí es claro que es típico de rusia amigos y hemos encontrado un pasillo lleno de la tequila en rusia en los supermercados especiales de alcohol se puede encontrar solo dos tipos o tres tipos aquí igual se pueden encontrar dos tipos de tequila y uno de ellos un tercero que en la mayoría de supermercados nuestra tiene que tener más especializada que es muy caro es como un tequila de lujo algo así vale un dineral de tequila es muy muy poco y aquí mira muchísimas marcas con lo bueno que está el tequila por este lado se venden mezcal diferentes tipos también es muy muy difícil de encontrar en rusia amigos y mira de los pero cuánta dios cuánta variedad de chetos tenía allí estoy viendo doritos y chetos aquí que no he visto en mi vida tío soy súper fan de chetos y de doritos batanas madre mía qué tamaños tienen son enormes para una compañía no sé cuántos tipos de batanas con chile son como fuego vale aquí están de las papas que estamos viendo aquí tenemos solamente los doritos nachos el resto no lo tenemos original hasta que chetos tienen sabores de chile wow amigos sabritas crujiente chiles la pringles tenemos la roja la naranja y la verde y ya está es que ya está tenemos la coca cola del fondo hasta que me enchimos la boca y mira esta brita sabor jalapeno eso mojado en nacho de la mitad tienen sabores con chile es impresionante dios las rufles azules también las tenemos aquí y los doritos verdes pero no son iguales que estos doritos son otro esto esto no se puede encontrar en rusia no no tenemos tantos variedades no sabores con chiles y si en las batanas se escrito que tiene chile hay poco hay pimiento rojo nada más amigos no son igual antes no 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 aquí igual yo viendo una película me puedo comer un paquete de hecho no no me resulta muy muy extraño comer un paquete de hecho a lo mejor me cuesta trabajo si me gusta no pero esta variedad de madre mía lo probaría todos y tienen muy extraña forma se llaman churritos con sabor a banero con churritos de madre mía y también veo que hay palomitas también de tamaño no tenemos nada de hecho en españa somos una mierda tío y este me encanta palomitas sabor cheddar esto tiene que estar tremendo me podéis decir si esto está conseguido y tiene buen sabor porque como sea así tiene que ser jesucristo esto aquí en españa somos una mierda no tenemos tanta variedad de hecho y hay muchísimos palomitas para cocinar en microondas hasta que no esos están con sabor de chile y limón muy muy picante amigos cacahuetes con chile a banero para ustedes es súper típico para nosotros muy 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 extraño aquí también y esto es mi paraíso mira cuántas variedades de la cerveza mexicana aquí cuando saca del súper todo el carro lleno de caja de cerveza no hemos preparado modelo especial si hemos probado pero en vidrio corona light no hemos probado la corona si está aquí pero la y no y el resto de cerveza que estoy viendo por ahí ninguna victoria no más victoria sí barrilito no hemos probado carta blanca tecate tecate es mi amor amigos yo quería probar tecate hace dos años es increíble y los precios muy muy pero muy normales mira tecate de liga mx es muy muy buen regalo para mis amigos amigos mirad lo que encuentro sol con sabor clamado ¿a qué sabe? ¿a qué sabe? ¿sabor clamado? michelada con salsas esto se puede encontrar solo en méxico eso solamente en méxico de hecho ya sabéis que yo tengo un vídeo preparado lo que pasa que no pude subirlo por el problema que tuve en el canal principal e intenté encontrar todos los productos que pude y era muy difícil encontrarlo lo tuve que pedir directamente desde méxico de amazon también pedí tuve que pedir un pack también que me recomendó una suscriptora y compré una caja de cosas y ese vídeo si queréis que lo suba aquí o lo suban el otro canal es buenísimo y yo veo que aquí hay también se vende mucha cerveza de bélgica de alemania de europa en general pero aquí encontrar esta cerveza es más fácil que encontrar esta cerveza de europa en rusia porque por las sanciones no tenemos estos productos pero es que si os digo la verdad esta cerveza de europa en españa tampoco está solamente reconozco de ahí la que tiene justo abajo la estrella galicia que es de aquí de galicia de españa y en algunos bares en algunos bares muy raro encontrarla también no es que sea lo típico vale y es una cerveza española y este cerveza si es posible encontrar en rusia es cerveza rusa amigos báltica premium y báltica 9 pero báltica 8% de alcohol es muy muy fuerte también es interesante para nosotros que en méxico hay muchísimas aguas de sabores agua de sabor existe o agua normal o jugos de frutas y aquí es como una mezcla que puedes encontrar casi flipando creo que el mejor vídeo de supermercado que he visto hasta el momento aguas de sabores sin cualquier esquina en méxico y esta variedad es enorme que puedes comprar por ejemplo sabor agua fresca de guanaba agua fresca de uva de aguas clientes wow yo creo que es muy buen refrescante que locura es muy buena agua de coco y agua de aloe porque en rusia no existe agua de aloe pero bueno agua de aloe esta marca de aquí lipton también está en españa pero aquí no nos venden estas cosas te sólo igual en moscú en un supermercado muy 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 grande y caro puedes encontrar estos productos exclusivos y aquí están por los precios normales amigos en agua de coco si hay aquí hay alguno concentrado de frutas no sé por qué está por aquí que no está donde venden sumas pero yo no tengo ni idea yo no sé qué es esto y no tengo ni idea ciento por ciento fruto natural puede ser que es como un puré de frutas mira un puré de frutas por favor la verdad que parece y también hay horchata de arroz pero no es tan líquido como como esperaba puede ser que es también concentrado y horchata de arroz y horchata de coco ni sabía que existe este producto horchata de coco horchata de arroz ya me parecía flipando pero horchata de coco aquí tenemos horchata de chufa solamente horchata de chufa también es interesante hablando sobre estos concentrados que hay sabores de frutas que no tenemos en rusia por ejemplo guayaba mango hubo tenemos fresa tenemos pero tamarindo no guau y también encontramos una cosa muy interesante porque en rusia este tipo de bebida en polvo existía solo en los tiempos y ahora el tan este es justo lo que haya dicho ya que el tiempo de la urs en el tan este el tan naranja tal limón estaba aquí en españa en los años 90 o por ahí pero hace mucho tiempo que no lo vemos y también hay polvo con sabor de horchata guau amigos y en rusia mi tía tiene su jardín y yo sé que regalar a ella mira que encuentro chile del árbol esto sí lo tenemos aquí en españa además hay chile jalapeño chile además la romanzano la misma marca y todo y mira por primera vez veo este chile chile hierro húngaro y estos tipos de chile no existen en rusia normalmente en los supermercados muy grandes en rusia se venden la ropa pero de marcas desconocidas y aquí por ejemplo se vende la marca wilson yo sé que es la marca muy muy famosa de la ropa deportiva y para mí es una sorpresa que esta famosa marca se puede encontrar en un supermercado y también aquí venden mucho decoración para halloween y halloween es una fiesta estadounidense y en rusia no existe este tipo de decoración y amigos y yo encuentro muy muy buena y además aquí se puede dejar su micrófono y ir tranquilamente a pasear por las calles de méxico pero yo no veo nada y esta máscara me da mucho miedo y aquí encontramos muchísimas mascarillas de los payasos esto de payaso científico en españa este tipo de mascarillas pero la que ha sacado ella ante al principio del vídeo imagino que la veremos ahora no esto de aquí más o menos en la época de halloween 20 días antes lo ve después lo quita pero este tipo de máscara no es que esto está guapísimo con esto no hace falta ni que te maquilles para halloween está guapísimo tío y aquí encontramos muy bonitas máscaras dios la morada esta de arriba que chula y decoración con súper bonitas me encanta amigos qué bonito pero no sé si es para halloween o día de muertos pero me parece súper bonito y muy bonitas estas calabazas para los niños y tampoco existen en rusia esto va a pedir caramelo no pedir chuchería hombre claro que aquí la decoración de méxico siempre me impresionó muchísimo no esperaba menos la verdad aquí no tenemos todo este tipo de cosas tenemos la máscara que ha sacado el esto de aquí es muy complicado encontrar algo así mirad cuántas dulces yo encuentro por aquí yo quiero saltar ahí dentro y comer y comer todo amigos mirad qué guapas son muy suaves muy muy blanditos no sé qué es esto parece a marshmallow amigos este calabarita es muy muy triste porque nadie la compra y además mirad qué belleza lo encuentro guau calabaritas de dulces mexicanos qué belleza este solo vi por los vídeos amigos nunca yo vi aquí más cerca guau este hay que comprar y yo conozco que estos tipos de dulces son muy muy famosos para día de muertos un paquete para la fiesta de 60 piezas guau mirad amigos para mí es para todo un año pero aquí de los dulces que estamos viendo los sneakers si es muy famoso de hecho me encantan aquí venden lo venden muy barato dos dólares y medio bueno tres dólares 10 pero no de los mini de lo grande para una buena fiesta está muy bien y yo creo que estos dulces son para los niños para dar a los niños a sus calabaritas y además a mí me gusta muchísimo que aquí hay tanto variedad de los dulces para helo y idea de muertos son dulces especiales como ojos o por ejemplo estas palitas de rip de calabarra jugó estamos en la zona de frutas y verduras y aquí hay dulces de frutas y sabemos que ustedes nos regalaron este tipo de dulces de frutas vamos a probar y es la zona súper típica mexicana chicharón en salsa verde chilaquiles verdes chilaquiles rojos guau amigos por favor escriban los comentarios si esta comida es muy buena y hay que probarlo preparar tiene buena pinta desde luego tenemos un puesto pero es muy interesante si ustedes compran estas cajas para comer en casa otra cosa que no existe en rusia son chiles secos y aquí veo un variedad increíble chile chipotle aquí tampoco rita chile de árbol chile ancho chile pasillo chile guanajillo aquí tampoco yo lo vi una vez en el supermercado más famoso que tenemos aquí en una zona exclusiva de otros países y lo vendían a nueve dólares el tarro entonces la gente no lo compraba nueve dólares es como como caviar no madre mía que veriedad encontramos salami de diablo que curioso que estos salami están aquí en esta caja no sé por primera vez veo como descuento normalmente los venden en refrigeradores salami hot estamos en la zona de refrigeradores por aquí veo que hay muchos postres arroz con leche duraznos crema basa no sé qué es esto también aquí venden chicharón en salsa verde es tan típico comer chicharón en méxico wow en rusia tampoco lo venden también hay frijoles negros aquí tampoco que calentar en casa y a mí me encanta los frijoles me encanta también porque hay una gran variedad de jamón de salchichas de esto es típico en españa y lo increíble es que también se puede encontrar de diferentes países y en rusia como ya ustedes saben por funciones ya está prohibido por eso tenemos las marcas que producen en rusia pero no tanto variedad no lo sabía esto es típico la tortilla de patata el queso todos estos típicos aquí en españa de quesos de oaxaca por aquí y por aquí además tienen diferente color y diferente forma wow yo creo que nosotros tenemos que comer todos estos que a mí me encanta soy súper fan del queso entramos a un mundo de las frutas mira lo que encontramos es el limón mexicano amigos en rusia este fruta se llama lima y es carísima y en españa igual amarillo el lima y es muy caro amarilla y limón es verde y que buen exactamente igual en españa siete pesos por kilo es muy muy buen precio en rusia es a triple o a cuadriple amigos veo muchas frutas exóticas que no sabía ni su nombre por ejemplo este es toronja toronja que es esto yo creo que es algo cítrico no se parece a una naranja pero aquí no vamos a parar muchas veces porque el vídeo será muy muy largo yo creo que mejor hacer otro tipo de vídeo probando frutos exóticos y si ustedes quieren ver este vídeo nosotros vamos a un mercado para comprar estos frutos exóticos y si queréis ver la segunda parte por lo menos los comentarios también porque tengo pendiente una cosa que si no no me va a dar tiempo y entre medio comer porque me ha dado muchísima hambre y además me voy a meter a intentar investigar a ver dónde puedo conseguir la mayoría de dulces que hemos visto por ahí y la variedad de bebidas también es que me ha causado mucha curiosidad ya os digo que yo soy súper fan del queso súper fan de los frijoles y los sabores de tequila el cítrico entonces ya esto no me puedo quedar sin probarlo de hecho que estoy ahora mismo como un gatillo chico sabe babeando como con ganas de comer así que nada nos vemos el siguiente vídeo sabéis segunda parte ponérmelo en los comentarios y si tenéis alguna tienda que haga envíos internacionales desde méxico para intentar tener la mayor parte de los productos que hemos visto por aquí ponérmelo en los comentarios vale como siempre el canal de rusos reaccionan en el link de la descripción un abrazo chao chao